Ni la pandemia ni las medidas de contención han desalentado a quienes quieren cruzar del otro lado. Estas son las kilométricas filas para cruzar la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. A pesar de las restricciones de cruce por la pandemia, son miles de ciudadanos norteamericanos y residentes legales que mínimo tardan cuatro horas para llegar a una garita migratoria. Sí, muy desesperante, muy desesperante. ¿Cómo les son? De veras, no, pues mal, no sé si toda esta gente viene a trabajar o no, pero las líneas están horribles, están pésimas. Las medidas aplicadas desde el fin de semana por las autoridades norteamericanas de evitar los cruces no esenciales para sus ciudadanos tienen al borde del desquicio los usuarios de los puentes fronterizos. ¿Qué es lo que está pasando? Está uno, dos, tres horas en la línea y vienen y se meten aquí enfrente. El tiempo mínimo de cruce es de cuatro horas y máximo siete en esta frontera. ¿Cuánto tiempo en la fila? No sé, me metí. El 95% de los que cruzan la frontera son trabajadores y estudiantes. Está más o menos complicado porque está cañona la pila. A veces uno trabaja en la tarde y se lo amaza. Mientras que la minoría va del lado mexicano al norteamericano para hacer compras, las cuales podrán ser regresadas por los agentes de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos al entrar en la característica de cruce no esencial. Y de este lado de la frontera, el embajador de Estados Unidos en México quiere pegarle al gordo. Él ya tiene su cachito para la rifa simbólica del avión presidencial. En Twitter, Cristo Fernando afirmó que enfrenta un nuevo dilema. ¿Cómo gastar 20 millones de pesos? Esto ante la posibilidad de llevarse el primer premio. Como le hemos informado, cada boleto cuesta 500 pesos y el sorteo se llevará a cabo el 15 de septiembre. Como la recaudación se comprará equipo médico.